¡Eso! ¡Qué lindos ojos azules! Ojos azules, color de cielo, tienes aguambra para mirar Ojos azules, color de cielo, tienes aguambra para mirar ¡Qué valor! ¡Qué conciencia! Tienes aguambra para olvidar ¡Qué valor! ¡Qué conciencia! Tienes aguambra para olvidar Aunque me maten a palo ya, estoy resuelto a cualquier dolor Aunque me maten a palo ya, estoy resuelto a cualquier dolor ¡Qué valor! ¡Qué conciencia! Tienes aguambra para olvidar ¡Qué valor! ¡Qué conciencia! Tienes aguambra para olvidar Labios rosados, color de grana, tienes aguambra para besar Labios rosados, color de grana, tienes aguambra para besar ¡Qué boquita tan sabrosa! Tienes aguambra para besar ¡Qué boquita tan sabrosa! Tienes aguambra para besar Aunque me maten a palo ya, estoy resuelto a cualquier dolor Aunque me maten a palo ya, estoy resuelto a cualquier dolor ¡Qué valor! ¡Qué valor! ¡Qué conciencia! Tienes aguambra para olvidar ¡Qué valor! ¡Qué conciencia! Tienes aguambra para olvidar ¡Qué felicidad! ¡Qué brinda, brinda! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad!